Antes de ver este video, te recomiendo suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para enterarte cuando subo un nuevo video, gracias. Los mejores alimentos para tu hígado. 1. Verduras crucíferas. Si amas el brócoli, estás de suerte. Este vegetal crucífero, junto con la coliflor, las coles de bruselas y las verduras de mostaza, son buenos para su hígado. Son una fuente de fibra, que apoya la salud del hígado. Además, contienen antioxidantes y fitoquímicos que pueden ayudar a prevenir el cáncer de hígado. 2. Bayas. Es inteligente agregar arándanos, fresas y frambuesas a sus comidas y bocadillos porque son ricos en fibra. Las bayas también contienen muchos antioxidantes, incluidas las antocianinas. Los estudios en tubos de ensayo y en animales han vinculado los poderosos antioxidantes en las bayas con el daño hepático reducido. Los antioxidantes también pueden ayudar a retrasar el crecimiento de las células hepáticas cancerosas. Todavía faltan estudios en humanos, por lo que todavía no hay pruebas definitivas de estas asociaciones. La investigación está en curso. 3. Uvas. Al igual que las bayas, las uvas contienen fibra y antioxidantes. Específicamente, las uvas contienen un antioxidante llamado resveretrol, que puede ayudar a prevenir un mayor daño hepático en personas con nafled. Los estudios muestran que las personas con nafled que toman suplementos de resveretrol hechos de extracto de uva pueden tener menos inflamación. El estrés oxidativo está involucrado en la progresión de nafled, pero los antioxidantes de los alimentos y los suplementos pueden ayudar a combatir este proceso. 4. Nueces. Con una abundancia de grasas no saturadas saludables, las nueces son una buena adición a su dieta. Específicamente, un estudio reciente encontró que incluir 28 gramos de nueces en una dieta mediterránea diaria puede reducir su riesgo de desarrollar nafled. Otro estudio mostró que las dietas con una mayor ingesta de nueces están asociadas con una disminución del riesgo de nafled, particularmente en los hombres. 5. Frijoles. La American Hiber Foundation recomienda reducir la grasa saturada y la carne roja en su dieta. Una excelente manera de hacerlo es reemplazar ocasionalmente la carne roja con frijoles, lentejas y garbanzos. Estas legumbres son bajas en grasas saturadas y son una fuente de fibra, que es una combinación ganadora que protege la salud del hígado. 6. Pescado graso. El pescado graso o graso, como el salmón y la trucha, es una buena fuente de grasa omega 3. Nafled se asocia con dietas que son demasiado altas en grasas omega 6 y demasiado bajas en grasas omega 3, por lo que comer más pescado aceitoso puede ayudar a ajustar este equilibrio. Las grasas omega 3 pueden retrasar la progresión de nafled. 7. Café. El café es bueno para la salud del hígado, pero funciona mejor cuando no agrega una tonelada de azúcar porque el exceso de azúcar es malo para su hígado. El café tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, y el café descafeinado y con cafeína parece ser beneficioso. Los estudios muestran que los diterpenos en el café pueden ayudar con las acciones de desintoxicación, lo que puede ser beneficioso para las personas con fibrosis hepática y cirrosis. 8. Té. El té, específicamente té verde, contiene compuestos bioactivos que tienen efectos antioxidantes y antiinflamatorios. Los estudios muestran que estos compuestos, incluidas las catequinas, también pueden ayudar a reducir el riesgo de nafled. Las catequinas de té verde también pueden ayudar a prevenir el cáncer de hígado. Y aunque el té verde es saludable, debe tenerse en cuenta que los suplementos de té verde, cuando se toman en exceso, se han relacionado con el daño hepático.